Yo estoy aquí. ¿Por dónde estás? Bueno, me sentí súper cómodo, ya que fue una experiencia muy agradable entre todo el grupo. Me sentí con mucha comodidad y mucha confianza. Ya, ¿qué más quieres de mí? Déjame en paz y ya. Bueno, el mayor desafío me acuerdo que fue en una escena, ya que tuvimos que grabar una sola escena como 40 minutos, me acuerdo, porque algunos que tuvieron que grabar las escenas no podían asistir y tuvimos que improvisar. Me acuerdo de una escena que tuvimos que grabar 40 minutos para una sola escena. Fue muy estresante. Dos, uno, acción. ¿Hablaste con él? No, y ahora sí. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Córdoba. Soy el director de fotografía de este cortometraje. A ver, les comento un poco sobre el corto. Fue un reto en realidad muy grande, ya que como somos alumnos de quinto ciclo, todavía no tenemos mucho dominio sobre el tema de producción, pero aún así, aún así, con todas las ganas, hemos tratado de hacer este corto. Ya déjame, sí lo hice y qué. No hay forma de salir de aquí sin mí. Ese polo hace mucho que no lo veía. ¿No es el mismo que usaste en el juzgado? ¿Quién eres? Hola, soy Claudia Vigo e interpreta Sara. Fue una experiencia distinta, porque prácticamente no aparecí en el cortometraje, pero sí estuve y fue uno de los personajes importantes. Bueno, para poder sacar esta voz, no sé, tú... Para mí es fácil, porque soy una persona seria, así que simplemente me metí en el personaje a lo Claudia Zapata. Y ya, y salió la voz, así, fácil. El momento que más recuerdo y que me causó gracia fue cuando se grabaron los sonidos para los efectos especiales, que creo que nadie lo va a ver, pero estuvimos con la directora en un salón grabando sonidos de uñas en las paredes, rasgando el pie, susurrando. Yo pensía que estaba haciendo un ASMR. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo me alargo. ¿Qué? 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 Confiesa, 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 confiesa... Bueno, en lo que viene a ser la historia, el guión, lo trabajé, bueno, lo trabajamos en grupo, pero la idea principal fue de Milagros, que, bueno, es la directora general. Ella fue la partidaria de la idea principal, que fue como que quería una historia de suspenso que atrape al consumidor, al usuario, y le pueda dar una experiencia, una nueva experiencia de suspenso, podría decir. ¿Seguro que no quisiste hacerlo? Ya, sí lo hice. ¿Y qué? Uribe Chango. Uy, los desafíos, los desafíos para la producción fueron, en realidad, fueron varios. Al inicio fue un tema de locación. La locación principal para hacer este corto fue en la plaza de armas, pero en vista de que hubo marchas, pusieron estrados, porque estaban justo en fiestas, o no sé qué había, era imposible grabar en la plaza de armas. Es por ello que decidimos buscar otra locación, así que encontramos el parque de Praeras del Golf. Bueno, esa fue una de las principales soluciones. En la primera locación perdimos todo lo que vienen a ser todos los videos, ya no se podían utilizar. Fueron tres días de grabación. Adicional a ello, también el tema del clima. Estábamos pensando grabar con luz natural, por ende esperábamos que sean días soleados. Pero se comenzó a nublar. De la nada hubo tres días, estuvieron tres días nublados. Y bueno, esa fue una dificultad que tuvimos. Simplemente tratamos de adecuarnos a ello. Hoy, una anécdota sobre el rodaje. Bueno, hubo algo gracioso, que fue el tema del celular. Que siempre nos olvidábamos de que Leandro tenga el celular en mano. Y grabábamos toda una escena. Y al final era como que falta algo, no sé. Y después el celular, volver a grabar todo de nuevo. Eso fue como que pequeños errores que pasaban durante la locación por un poco de desjuido, pero en el momento era gracioso. Después, el tema de aventar el celular. Tuvimos que lanzar un celular. El celular de Milly fue la primera víctima. Mi celular fue la segunda. Y bueno, esos fueron unos de los momentos graciosos, entre comillas, de rodaje. Bueno, espero que mi público, que pueda observar el corto, pueda sentir el drama que tratamos de transmitir, claro. Y sea agradable para todos. Los invito a ver el cortometraje, que está interesante y espero que les dé miedo. Como va, Sara. Tras este cortometraje, espero que el público sienta un poco de suspensa. Y bueno, agradecerles a todos por verlo, porque viene a ser un trabajo arduo de varias semanas de grabación. Junto a ello, también, semanas de edición. Pero, como somos principiantes, espero que les guste el trabajo que vamos a presentar. Yo sé que lo hemos hecho con todas las ganas, así que va a salir bien. Vean a lo. ¡Cállate! ¡Jajaja! ¡Alo! ¡Gracias!